¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos por fin a un nuevo episodio de las décadas. Vamos a continuar con los años 30. Ha habido un pequeño parón, no, de muy poquitos días, por el tema de la última actualización, que no funcionaba bien, etc. Por precaución no quería meterme aquí en las décadas. He actualizado ya todos los mods, también tenía que esperar a que se actualizas en los mods que estoy usando para las décadas, así que ha sido un tiempo de trabajito por detrás. Pero ya vamos a continuar porque se viene un nuevo episodio por fin. Así que vamos allá, pero antes voy a mandar besotes a nuevos mijos VIP. Tres nuevos mijos babies. El primero es Snow White, Michi Love y Ariana María Ramírez. Un besote muy muy grande a los tres, muchísimas gracias, pero es que también hay un mijo adolescente. Bueno, una mija, una mija preciosa. Lana L. Un besote muy muy grande y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Bueno, pues mirad qué bonito atardecer estamos viviendo aquí en la casita de nuestra queridísima Elizabeth. Elizabeth está por aquí, que yo he echado un ojito antes de empezar a grabar a ver qué estaban haciendo. Y bueno, están haciendo chin chin, están celebrando. Pues mira, yo no sé qué, pero están celebrando, ¿vale? Vamos a celebrar nosotros también hoy el bodorrio de estos dos, así que los tenemos que vestir de gala para la ocasión. Y la boda se va a realizar en una catedral muy bonita que está donde ahora viven... Si recordáis el episodio anterior, se mudaron los Carrington por sus hermanos, ahí, bueno y demás. Bueno, pues es muy cerquita de donde ellos viven, lo que pasa que está en una isla muy bonita, una catedral preciosa. Ahí es donde van a celebrar esa boda, ¿vale? Y también, mijos, me gustaría crecer al pequeño Santiago, que ya va siendo hora de que sea un preadolescente. Y Marigold, pues estará a puntito de crecer en este episodio, ¿no? Pero que tal vez en el que viene ya se haga una niña, pero le queda poquito. A ver, tema trabajo de nuestra querida Mary. Sabéis que Mary y Sara ya se están dedicando, bueno, empezando sus primeras cositas en el mundo de la gran pantalla. Así que vamos a ver qué tal les va a estas dos ahí. Sara, ¿sabéis que se quiere dedicar un poquito también al tema de la música? ¿Quiere estudiar una carrera? Vamos a ver si es posible porque de momento ellos no tienen dinerito. Dinerito, pero a lo mejor se estira su tía Elizabeth y le paga la universidad. Que además ha salido un comentario al respecto de eso y me ha parecido una idea bastante bien, bastante maja. Bueno, vamos a sacar, para empezar ya, la tartita. Pastel, sí, un pastel de cumple. Vamos a sacar, pues uno de chocolate. Santiago es muy clásico, Santiago le gusta a Santiago. El chocolate le vuelve loco, le vuelve loco. Vamos a añadir una vela de cumpleaños por aquí. ¿Quién es el del violín? ¿Pero qué hace, muchacho? Pero vamos a ver, vamos a ver, pero vamos a ver, José. ¡Josesito de mi corazón! ¿Qué diablos estás haciendo? No toques. ¿Para qué tocas? Si no se te da bien. Vamos a hablar aquí con la peña. No se te da bien. Amistoso. Conocer mejor. Vamos a entablar más relación, ahora que todo está tranquilito. Afeitar por compromiso. Ahora que todo está bien encauzadito, pues bueno. Me alegro mucho, mamá, de que te vayas a casar. Estoy muy contento de irnos por fin de un bodorrio y de celebrar algo feliz. Además, mijos, es muy importante, yo creo que para Elizabeth, esta boda. Porque si recordáis su primera boda con Edmund, estaba enemistada con su familia. No fue nadie de su familia a la boda. Y esta es como una segunda oportunidad para ella. Y la verdad es que se siente muy contenta porque por fin va a poder celebrar esto. Creo que su otra boda... ¡Uy, qué bonito, por favor! La aurora boreal y todo. Creo que su otra boda también fue en invierno. Y me parece que también tocó nevar cosas de la vida, hijo mío. Por cierto, ¿esta planta vaca en qué momento? O sea, ¿hola? ¿En qué momento? Venga, vamos a venirnos todos aquí que va a soplar las velas el pequeñajo. Santiago, ¿dónde estás? Venga, hijo, sopla las velas que te están esperando todo el mundo aquí abajo, por favor. ¡Que está soplando las velas el pequeñajo! ¡Mírale, mírale! ¡Santiaguito, ito, ito, santiaguito, ito, ito! Venga, cumpleaños. Alguien me dijo en los comentarios que ya es hora de que sea un preadolescente y lleváis toda la razón. Así que ahí va, el pequeñajo creciendo. Voy por el nuevo rasgo adolescente, fan de vivir a tope, que disfrute de la vida. El pequeñajo que ahí va. ¿Handa, has ido? Ah, te has salido fuera. Os voy a enseñar los cambios, sobre todo a nuestro pequeño Santiago. Miradle, parece un pequeño señor, un pequeño señorcito, pero es que así va a ser Santiago. Tiene que usar gafas, pues problemas de visión. Estas eran así como las gafas de la época. Y mira qué mono es el pequeño Santiago, por favor. Se parece un poco a su padre, ¿eh? Sinceramente. Bueno, tema bodorrio. El atuendo de casamiento de Dino Langostino. Tremendo. Increíble nuestro Dino, se os lo digo. Y, atención, ¿eh? ¿Estáis preparados para ver a la hermosísima Elisabeth vestida de novia por segunda vez? Mirad, mirad, ¿eh? Espectacular. Mirad, lleva un vestido bastante conservador, modesto, manga larga, porque recordad que es invierno. Pero simplemente guau. Simplemente guau. Le voy a poner algún collar o algo, pero no quiero recargarlo demasiado. Ha optado por unos pendientes bastante elegantes. Y mirad qué guapa está. Es que está preciosa. Está preciosa nuestra Elisabeth. La amo mucho. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos a pasar aquí dentro. Dino está desandito ya al bodorrio. Ah, por cierto. Ha aparecido esta persona aquí. Carlos Santoro. Que ponía que era criada. Aparecerá en algún momento... No sé. Va vestido como si fuera un mayordomo. Imagino que será nuestro criado o algo así. Supongo. Mira, parece que se está empezando a derretir la niva. Vamos a ver si tenemos suerte. Y... Hostia, ¿un incendio dónde? ¿Dónde? Creo que se ha incendiado la chimenea. Es que esto es un peligro. Extinguir. Míralo. Sí, sí. Qué susto. Iba con un poco de retraso, pero vale. Al parecer el incendio iba con un poco de retraso, pero bueno. Vamos a limpiar esto. Vamos a limpiar el suelo porque es que esto no puede ser. Vamos a limpiar un poquito. Vale. Vamos a preparar absolutamente todo para el bodor. Mira estos dos. No sé qué hacen. Ah, por el incendio. Bueno. Los patos, los pobres, los tenemos abandonados. Los paticos nuestros. Intercambian por carne. No. Plumas de cosecha. Venga. Es sábado por la noche. ¿Van a casarse un domingo? Sí. ¿Van a casarse el día del señor? Van a casarse el día del señor. Además que la nieve ya se está retirando. Lo cual, pues oye, muy bien. No sé cuánto queda realmente de invierno. Queda de invierno todavía, ¿no? Parece ser. Vale, pues van a comer aquí tartita de cumpleaños. Muy rica y muy deliciosa. Y estoy deseando la boda, la verdad. Tengo muchas ganas de ver el bodorrio. Por cierto, ahora que vive aquí José, que pues espero que pronto encuentre el amor y pues vuele del nido. Aunque ahora pues quiere pasar tiempo con su familia, obviamente, después de todo lo que han pasado y todo el tiempo perdido. Pues hombre, yo ahí lo puedo entender. Ya los pequeños no sean tan pequeños. Así que vamos a quitar todo esto de por medio. Estoy poniendo todo este poderío que tienen aquí en el inventario, ¿vale? Lo estoy poniendo fuera. Porque, oye, tiene muchas cositas interesantes. Tiene muchas cositas guays. Aquí en el inventario familiar lo voy poniendo, ¿vale? Mirar lo que tiene Dino aquí. Aparte de que ahora, como son ricos. El dinero. Los simoleones que me tiene el Dino debajo del armarito. Claro. Todo lo que ha heredado. Mira, es que tienen 193.000 simoleones. Tienen muchísimo dinero, ¿eh? Y la verdad es que Mary tiene muy buena relación, como os decía antes, con su prima. Así que me parece bonito que Mary, luego cuando nos veamos en la boda, pues que Mary, como sorpresa, intente convencer a Sarah de que ella le va a pagar la universidad. Porque es su sueño. Creo que puede ser bonito. Vale, les he mandado a todos a dormir y descansar, incluida la pequeña Mary Gold, que ya va a lo suyo. Está bailando. Han comido tartita, han disfrutado. Es un poco tarde ya, vámonos a dormir. Está diciendo Elizabeth, venga pequeña a dormir. Y bueno, están todos durmiendo, ¿vale? Mirar, está durmiendo Mary, está durmiendo la pequeña Mary Gold, José, Santiago. Y ellos dos, pues son felices. Son felices. Eh, escucha, ¿te puedes sentar aquí en la cama? Venga. Ay, mira, que se sienta así. Eh, mañana nos casamos, Dino. Todo el tiempo perdido lo estamos recuperando. Qué felices sois, qué felices... ¡Va! Charla con Elizabeth, vale. Qué felices somos. Te quiero muchísimo. Besar. Y ojalá que esto nos dure muchos años, porque por fin, por fin, mijos, puedo ver aquí algo de felicidad. Acurrucarse, que eso no gusta. Mira, es que... Ay, cuánto amor, de verdad. Me encantan. Me encantan los dos. Voy a estar muy contento de verlos... Ay, una excepción. De verlos casados. Mira esto. Pero bueno, qué pasión. ¡Ah! 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 Esto es un... No me acordaba. Esto es un mod que instale... ¡Ah! 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 Es un mod que instale el otro día que me lo pasó un mijo después de un stream que... Hay un creador que ha animado esto, que es precioso. Por cierto, la animación es muy bonita. Que les ha puesto hasta... Mira. ¡Ay! Un beso de pingüinito. Les ha puesto hasta lengua. ¡Ah! ¡Flipin! ¡Flipin! Bueno, vamos a dormir. Vamos a dormir porque mañana es el día de la boda. Venga, a dormir. Bueno, que dormir, ni que dormir. Un ñiqui ñiqui. Después de lo que hemos visto... Eh... Ñiqui ñiqui. Vámonos. Vámonos. Hombre, no. Festival del ñiqui ñiqui. Que Elizabeth ha vuelto a la vida y esto hay que celebrarlo. Vamos. Son las cinco de la mañana. No hay ni un solo ruido en la casa de los Ross de Elizabeth. Están todos durmiendo plácidamente. Pero es que hay que despertar a esta gente. Que se viene bodorrio. Creo que todavía ni está saliendo el sol. Pero en cuanto empiece a amanecer, vamos que sí se levantan. Las seis de la mañana. Aquí ya sí que está amaneciendo. Es hora de despertarse. Vamos. Ay, 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 ay. Ya se están levantando todos. Buenos días por la mañana. Madrugadores. Despertarse. Venga, vamos a pegarse una duchita. Que hay que celebrar la boda. Vamos a empezar con esto ya de ya. Vamos. A despertarnos, ha dicho. Vamos, vamos, vamos. Que llegó la hora a despertarse. A ver, querida. Elizabeth, no seas tan remolona. ¿Te puedes creer que llevo un rato equivocando la miniatura de Mary con Elizabeth y la de Elizabeth con Mary? Son tan parecidas que es que yo todavía no estoy superando ese momento. No lo estoy superando. Vamos a dar los buenos días a la pequeña. A abrazar con cariño. Y tú, Elizabeth, pégate una duchita. Que llegó el día. Llegó el día. Bueno, Dino está fumándose un cigarrazo. Nada vale despertar. Chico. Chico. Nada más despertarse. Venga con el cigarrazo. Bueno, aquí está Dino con la pequeña Mary Gold. Que ella está muy contenta. La pequeñaja. Muy feliz. Ella, menos mal que no se ha enterado de nada de lo que pasó. Bueno, ceremonia nupcial. Vamos allá. Ya de ya. Novia y novia lo tenemos. Sims de honor. No, Sims de honor. El oficiante iba a ser nuestro hermano. Bueno, el Sims de honor tiene que ser Simon. ¿Vale? Porque como en algún momento le dijimos Sims de honor, pues tiene que ser así. ¿Quién va a oficiar la boda? Mini. ¿Vale? La amiga íntima de nuestra querida Elizabeth. Elizabeth le acompañó en momentos duros como por ejemplo la guerra, su coma, todo eso. ¿Vale? E invitados. Puesto Kiski. Todos los demás. Vamos. Vale, el lugar va a ser este. Es una catedral que está en un sitio muy bonito, en un enclave de Brillington Bay precioso. Es el Faro. Seguro muchos lo conoceréis. Así que tenéis que coger hasta un barco para ir allí. Vamos. Vale, hemos llegado. El barco va a empezar a atraer a los demás invitados. Por aquí viene el Duque Colin. En fin, espero que vengan todos porque aquí falta gente, ¿eh? Aquí estamos todos los de la familia pero falta gente. Por favor, mira que guapísima, por favor, ¿eh? Es que no puedo más. Es que no puedo más con lo guapa que está. Mira a la pequeña. Ay. Me encantan. Bueno, les voy a ir diciendo que se vayan sentando en su puñetero asiento, ¿vale? Bueno. Está un poco nublado en lo que tiene. Es que mirad qué sitio tan bonito, ¿eh? Ahí al fondo está toda la ciudad y demás. Es un sitio bonito. Aunque por aquí es un poco siniestro porque hay un cementerio. Pero bueno. Es un sitio bonito. Mira, 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 mira. Sí, 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 sí. Ya están llegando todos. Por aquí viene la duquesa. Por aquí viene... Bueno, no. La duquesa es esta. Y esta es... ¿Quién es? Ah, está la hermana de la duquesa. Me parece. Evie se llamaba... No, Chloe. Evie... Evie. Evie. Evie es la duquesa, Mario. Por cierto, José se lleva muy bien. Que lo acabo de descubrir antes con Chloe. ¿Ves? Se lleva muy, muy bien. Y... Me estaba yo planteando... Digo, y si... Y si tienen un poquito de... Ya tú sabes. Vale, yo creo que vamos estando todos. Así que vamos a proceder a decir a los invitados... A ver que me desubico. A decir a los invitados que se vayan sentando. Actividades ceremoniales. Vamos a decir que se vayan sentando. Hacer que todos los invitados se sienten, por favor. Venga. Vamos todos a sentarse, por favor. La novia se va a sentar aquí. Vale, los novios ya se están sentando aquí. Que esto es como una... Uy, ¿este qué hace aquí? Que es como una especie de... Pues de salita. Antes de que los invitados se empiecen a sentar todos. Que ya se están empezando a sentar. La oficiente, la amiga de Elizabeth. Ya está preparada. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! La novia está nerviosa. ¿Qué hace? Mentalizarse. En el espejo. Venga, va. Estás perfecta. Estás perfecta. Creo que los invitados ya están todos sentándose. O a punto de sentarse. ¿Esta quién es ahora? Isabel, ¿tú quién coño eres? Es sentarse todo el mundo. Ya se va, ya se va, ya se va. Venga, va. Que empieza esto. Que empieza esto. A mandar ir al altar. El... Simon, ¿dónde está? Aquí sentadito. Con el duque. Vale. Padre, hijo. Madre mía. Voy a llorar. Voy a llorar. Venga, va. Mandar ir al altar. Dos sims. Ya sabéis que yo me emociono mucho con las bodas de mis sims. Sobre todo a sims que quiero tanto. Así que me emociona mucho. Dino con nuestra querida Elizabeth. Vamos a ver antes del momentazo la oficiente aquí esperando. La niña ahí sentadita. Aquí están invitados. Todos los importantes que tienen que estar. Están todos y cada uno de ellos. Mira a Florence que está guapísima. Llegó el momento. Robert no sé por qué está ahí de pie, pero bueno, está ahí de pie. Ahí van. Dios mío. Venga, preparaditos. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! Vamos allá. Intercambiar votos con oficiante y besarse. Van a proceder al momento especial. Y nuestra querida oficiante. Ahí está dando sus palabras. Hostia, ¿qué tienen ahora aquí? Señor, váyase. Este momento todavía es muy especial. Mini está, pues... Uy, que me voy para arriba. Ahí va, ahí va. Estaba dando sus palabras de boda. Todo el mundo llorando, todo el mundo feliz y contento. La niña ahí haciendo cosas raras. Very gold. Venga, el beso. Está funcionando bien, no me lo creo ni yo, ¿eh? Que las bodas todavía van un poco churududu. Pero esto va bien. ¿Quiere que Elizabeth Roll lo más y quiere que sean mejores amistades? Venga, va. Ahí va. En este momento tan especial. Ahí van. A ponérselos sariyacos. Qué bonito. Vaya pedrolo. Vaya pedrolo. Fotos, fotos. Fotos, fotos. Ahí van, mijitos. Ya han acabado. Ha ido todo bien. Qué bonito. Dino está muy emocionado. Quiere llorar todo el rato. Es que no me extraña. Preparadicos. Ahí, 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 ahí. Y les voy a mandar a los invitados que tiren arroz. Hacer que lancen arroz. Vamos, que esto es muy bonito. Que esto me encanta a mí. Se ponen siempre en medio, pero es muy bonito. Venga. ¡Viva los novios! Me encanta. Mira qué bonito esto. Con este anillo. Igual que un círculo no tiene fin, este anillo simboliza un amor eterno. Qué bonito, por favor. ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer? Ah, van a cantar. Muy bonito. Hombre, ahora lo suyo es la tarta, que la tengo aquí. Bueno, la tenía Dino, me parece. Sí. Vamos a poner ahí la tartita, que hay que cortarla. Vamos a reunirnos para la tarta. Qué bonito, cantando, por favor. Venga, que van a la tarta. ¿Por qué está haciendo todo tan bonito? Es que quiero llorar. Quiero llorar. Renunice para la tarta. Vamos a cortar tarta con Elizabeth. Vale, ya están aquí todos reuniditos. Toda la familia. Por estar Mary tan espectacular. Es que... Oh, my God. Oh, my God. Van a cortar la tartita. Venga. Date la vuelta, hijos. Que si no, no vemos. Venga. Momento tarta. Ahí va. Momento tartita. Qué bonito. Mirad, hijos. Mary, ahora en este momento está casando a tus padres, por favor. Venga. Bueno, tu madre. Él no es tu padre, pero bueno. Tu padrastro. Vamos a decirlo así. Vamos a comer todo Cristo. Ahí, venga. Mira, aquí también hay comida, eh. Para quien quiera. Ahora hacemos un poquito de brindis también. Mira, pequeña Mary Gold va a su puta bola, eh. Como me encanta. Vamos a hacer brindis. Ahora. Elige la rama de Elizabeth. Que la han ascendido. Oh, my God. Elizabeth, queríamos que fuese política. Que se dedicase un poquito a todo eso. Así que vamos a continuar. Recordar que ella empezó siendo adolescente. Una activista por los derechos y el sufragio femenino. Y poco a poco, pues, ella ha ido creciéndose como persona. Así que venga. La han ascendido. Será por la boda. Será porque ella trabaja también desde casa. No sabemos. Ascenso a empleada civil. Muy bien. Ahora es empleada de la Junta Ero. Interacción, promocionar política, asegurar votos, hacer promesas vacías, pedir un pequeño y gran soborno. Uy, eso nos interesa. Por nosotros. Por la familia Carrington. A Beberto Cristo. Muy bien. Muy bonito. Abrazar con afecto. Ahí. Gracias por asistir a el día más feliz de mi vida. Gracias por estar aquí. Y ahora sí siento que es mi boda de verdad. Con toda la familia que es reunida. Echamos mucho de menos a mamá. Tendría que estar aquí también. Nuestra gran Eloise. Pero estamos todos. Que es lo importante. Contar historia de boda. Y esto se lo contaré a nuestras generaciones siempre. Ha sido muy bonito, mijos. Me ha encantado. Elizabeth tiene un ramo. Tiene un ramo. Así que... Voy a hacer una cosa. O sea, ponte el ramo en la mano. Este. Sujeta el ramo. Y ven aquí. Iniciar lanzamiento de ramo. Venga. A ver quién... Aunque están todas casadas menos nuestras chicas. Pero bueno. Casi todas. Venga, va. A Mary, a Mary, a Mary. Lanzar ramo a... A Mary, a Mary, a Mary. Corre, corre. ¡Ay, que se pone a llover! ¡Oh, Dios mío, no! Es un chispeo, es un chispeo. Vale, ya está, ya está. Es un chispeo. Qué sustito. Venga, lanzar el ramo. ¡Ay, ay! ¡Lo ha cogido! Con paraguas incluido. ¡Ole, ole, ole! A bailar to Cristo. ¿Pero qué la pasa? Yo no sé qué la pasa. No entendí. A ver si se ha muerto la duquesa. Viuda. Que estaba muy mayor. Esto lo podemos ver fácilmente por el árbol genealógico. A ver, vámonos con Colin. Colin. Duque Colin. Vamos a la duquesa Ev, Evie. Se ha muerto. Por eso está triste la otra. Porque se ha muerto la abuela. La duquesa viuda. Recordad que en anteriores episodios ya vimos que la pobre estaba ya muy, muy, muy mayor. Pues se ha muerto. Por eso está la pobre que no quiere cuentas con nadie. Y bueno, pues vamos a ver ahora qué pasa con eso. Ahora nos vamos a esa unidad doméstica, ¿vale? Un momento. Vale, pues ya está. Se acabó el bodorrio. Ha sido muy bonito, la verdad. Me ha encantado. Ha sido una de las mejores bodas. Qué recuerdo de las décadas. Muy, muy bonita. Las cosas como son. Y punto. Vale, cada uno que se vaya ya a sus respectivos casas. Cada uno a su sitio. Mira, mira. Ramón Nupcial atrapado. Ay, Mary. Mary. ¿A dónde estás, hija? Ah, en el baño. ¿Estás haciendo pipí o popó? No sabemos. Tú te tenías que ir, me parece. Mary tiene una audición pronto. No sé si la tenía o la ha tenido o qué, pero la tiene a las siete. Vamos a salir al faro. Vamos a ver el atardecer desde aquí. Que mirad qué atardecer tan, tan bonito. Ya todos se están yendo, incluidos los niños. Así que venga. Felicidades por tu boda con Dino. Espero que sean muy felices. Yo espero que también. Esto ha sido una boda preciosa, la verdad. Mirad qué vistas. Mirad qué atardecer más bonito. Mirad qué pasión. Mijos, esto es precioso. Bueno, aquí se están dando todo el lote. No es... Oh, Dios mío. Me encanta. Es que me parece increíble. Me parece increíble el amor que se tienen. Vamos a hacer ñiquiñique aquí ahora mismo. Vamos a hacer ñiquiñique en el faro porque para qué esperar. Es nuestra luna de miel especial en nuestro día. Así que venga. Ay, Dios. Que ha sonado. Qué miedo. Que ha sonado. Dios mío. Venga, va. Ay. El vestido de novia que se la ha pillado. Mira, 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 mira. Se vuelve loco. Se vuelve loco. ¿Sabes que se puede hacer ñiquiñique aquí? Sí, ¿no? A mí me encanta. Cada vez que vengo aquí, un buen ñiquiñique en el faro. Es que tiene que ser y punto. Tiene que ser y punto. Bueno. Ailer dejamos dándole todísimo. Que nos vamos con las otras familias. Un ratito. Pero bueno, estoy en la hacienda von Haum. ¿Vale? ¿Y qué es esto? Mira lo que ha salido. Tengo miedo. Pero duquesa Evie nunca sabe lo que anda acechando en las sombras. La oscuridad es un velo que oculta a las criaturas más horripilantes y aterradoras de la noche. Siente que podrían asaltarla en cualquier momento. Y últimamente, un hombre llamado Vladislav no hace nada más que llamarla. ¿Por qué ahora tiene miedo a la oscuridad? ¿Tiene miedo a la oscuridad ahora? Ay, Dios. Ah, Colin. Me acaba de salir esto porque Colin está intentando buscar empleo. Sabéis que en esta época, por las normas del challenge, no podemos ser lo que él se dedicaba, que era un empresario, aparte de duque. Entonces, tengo que intentar buscar un sin negocio. Es lo mismo. Tenemos que volver a encauzar la vida de los duques. Tienen dinero muy poco. Están al borde de perderlo todo y de la quiebra, como les ha pasado a los Carrington. Así que lo que mejor podemos hacer es buscar empleo y poder intentar resurgir, ¿no? Así que le voy a añadir a la profesión de política porque, gracias a su tía, su gran tía, Elizabeth. Elizabeth, que Elizabeth ahora yo creo que se está un poco convirtiendo en la matriarca de la familia, cogiendo las riendas de la familia porque Simon tampoco está en su mejor momento, ni mental, ni económico, ni nada. Simon tiene grandes problemas mentales y los tiene que tratar, ¿vale? Veremos a ver eso también, cómo va desarrollando. Así que su tía Elizabeth le ha podido, pues, meter en este mundillo que, además, a Colin le viene muy bien y tiene muchísima influencia porque es duque y es educado que él tiene ese título noble, pues, le ayuda mucho. Además, ha ganado un dinerillo extra, le han ascendido directamente a representante público, ¿vale? Porque ha pasado directamente de todas estas campañas, de todas estas puestos, a representante público, ¿vale? Porque, por lo que os digo, porque él ostenta un título noble importante y ahora, pues, va a ganar dinerito, no demasiado, pero va a ganar dinerito y, al ser un representante público, tiene, pues, bastante responsabilidad, claro. Así que, ahora Colin tiene un empleo importante por aquí y, oye, pues, me alegro. Aquí me da miedo, me da miedo todo. Tenemos criados por todos lados, como estáis viendo por aquí, tenemos mayordomo, no sé qué. Y aquí está la duquesa Evie, la pobrecita que murió. También tenemos al duque Freddy, les vamos a llevar a enterrar al cementerio, ¿vale? Ahora mismo lo voy a hacer. Por cierto, estoy cambiando al pequeño Freddy, que ha crecido, era un infante, ya es un niño, él es el heredero de esta familia, ¿de acuerdo? Así que le tengo que hacer fotitos y ponerle en el árbol genealógico, que, como sabéis, lo actualizo cada vez que hay cambios, ¿vale? Y Chloe, que es adolescente, vamos a ver, voy a invitar a José a ver qué pasa ahí. Vale, pues estamos todos, vamos a irnos hacia donde acabo de poner a la viuda, a ella de Bonhoun, os acordáis de la anciana, ¿no? Y de Freddy, y lo he puesto al lado de su hijo Oscar, del hermano de... del hermano de Evie. Y también del hermano de Chloe. Recordad que son hermanas, porque su hermano murió en la guerra, si os acordáis. Así que, bueno, pues los he querido enterrar aquí a los tres, por lo menos, juntos, ¿vale? Por cierto, aquí está muy oscuro, debería de tener miedo, temor acechante por miedo a la oscuridad, efectivamente. Una sensación angustiosa de cierne sobre tu quesa Evie. Madre mía con el miedo, ¿eh? ¿Cómo se nota que esto es real? Ah, por cierto, ha venido José a presentar, pues, sus condolencias a la familia, en nombre de toda la familia Ross. Así que, pues, aquí están. Y, mientras tanto, pues, aquí nuestra Chloe va a encontrar Consuelo en los brazos de José. A ver si ahora ya no está tan estrecha. A ver, romántico. A ver, estrechar entre los brazos. A ver, a ver, ¿y Colin? ¡Mira dónde ha venido Colin! A la tumba de Eloís, que hay como una nibla rara alrededor de la tumba de Eloís, además de fantasmas por todos lados. Bueno, estos dos, ¿pero qué les pasa? Y aquí hay un fantasma. Hay un fantasma que me está dando mal rollo. Fantasma del cementerio. ¿Se puede usted ir, por favor? Gracias por estar aquí, José. Te lo agradezco un montón. Uy, que se van a besar y todo, pero bueno. ¡Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Por fin! Bueno, por favor, yo aquí ya... Le voy a decir que sean novios. José Ross ya necesita una mujer y Chloe necesita un hombre. Vamos a decir que sean novios, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? José encontró el amor en Chloe de Monjao. Palate, color delicante. Pues mira, se acaban de convertir en novios y me parece muy, muy bien porque José necesita, pues eso. Necesita tener ya una familia pronto porque además está en la etapa de la juventud. Ha perdido muchísimo tiempo... Uy, por favor, qué bonito, mira. Mucho tiempo de su vida haciendo cosas malas y ahora pues llegó el momento de por lo menos ser felices un poquito. Dios mío, hay un esqueleto aquí y todo, pero... Madre mía, este cementerio da un mal rollo por la noche, Dios mío. Bueno, amiguitos, estamos en la casita de los Carrington, esa que están alquilando porque no les queda más remedio. Pero bueno, yo creo que se siente un hogar, la verdad. Se siente temblores tumbado en el medio durmiendo, pero es que Simon con dos copazas de vino. Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, por cierto, he tenido que cambiar la cocina porque con esto de los mods y demás si hay actualizaciones, pues he quitado al parecer un conjunto. Pero bueno, he puesto el de cocina... el kit esa de cocina campestre y la verdad que queda bastante bien. ¿Qué están haciendo todos? Durmiendo. Menos tú, que no sé dónde vas, hijo de mi vida. ¡Se va a hacer pis! Simon te digo yo que no está bueno, ¿eh? No. Bueno, Simon no está bien, mijos. Está atravesando, pues, no sé, problemas mentales, depresión, ansiedad, no lo sé, pero no está bien. De hecho, mira que me sale aquí un poco apagado. General Simon no está seguro de lo que está mal, pero... Bueno, gases tiene, está bastante seguro de que algo no está bien. No me digas, no me había dado cuenta. Últimamente, pues, le da por beber. Después del bodorrio contento, ir a cita, sí. Bueno, vais a ir al médico ahora, así con esas pintas. ¿Vais a ir al médico así con esas pintas? Bueno, va. Vale, arrastrate al médico. ¿Ves así? Yo no iría así, porque qué van a decir de ti, hijo, pero vale. General Simon ha sido diagnosticado con una condición crónica, trastorno del sueño. Bueno, lo que le faltaba. A su rasgo de ansiedad y depresión, él deberá aprender a manejar su afección a través del ejercicio en la meditación, así como una alimentación saludable. La acupuntura también ayuda, dice. Madre mía. Madre mía lo que le faltaba ya al pobre. Todo esto yo creo que lo lleva arrastrando desde que es veterano de guerra, desde la guerra, básicamente. Lleva un tiempo que no, pues que no, pues que no está siendo él y no. Vamos a limpiar todo esto y nos vamos a ir a dormir, ¿vale? Vale, mirad, tiene sueño, pero al ser, al tener este rasgo de insomnio somnoliento, le doy a la cama y no puedo dormir. No puedo dormir. ¿Qué le pasa al gato que está aquí como loco? Gato revoltoso. Temblores es un revoltoso. No para, mírale. No para, vamos a abrazar. Temblores. Ay, qué monito, pluris. Es que le quiero comer. Con patatas, de lo mono que es. Madre mía. Está hablando solo y todo. No, si te digo yo que no estamos bien aquí de la chota. Mira quién viene. Viene Colin. Llamar. Colin, ven aquí. Quiero hacerle un regalo a Colin, que está aquí, mírale. Ha venido a ver qué tal estoy, pues no muy bien, la verdad. Ahora mismo está sobrio, pero un poco borrachillo, churururu. Le voy a dar la llave de mi nueva casa. Bueno, Colin, esta es nuestra nueva casa. Siento mucho que lo de tu suegra. No he podido ir, pero es que estoy muy, un poco así. Estoy un poco churururu. Pero mira, te quiero dar un regalo. Quiero hacerle un regalo. Hacer regalo. Regalo amistoso. Bueno, le quiero regalar el cuadro de su madre, en recuerdo de Tilly Carrington. Se lo voy a regalar a Colin. Alguien me dio la idea en los comentarios y me parece bastante bonito. Así que le voy a dar el regalo. Ahí tienes el cuadro de tu madre, que pintó tu abuela, Eloise. Espero que te guste y quiero que lo tengas tú para siempre, Colin. Muy bonito, ¿verdad? Ya ves que no se les ha dado. Ay. Amistoso. Ay. Muy bonito ha sido todo. Ah, que se va a trabajar. ¿A dónde va? Al trabajo. Conoce tus becas. Estas son las becas de la universidad. Estamos mal para la universidad de Sara. Florence, hija. Ahora que en esta época... ¿Qué hace aquí una gallina? Por favor. Bueno, está la asistenta, empleada de limpieza. ¿Qué hace aquí? Por favor. La gallina dentro de casa no, ¿eh? La gallina dentro de casa no, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Robert ha suspendido el examen. ¿Qué espera Robert presentándose un examen sin lápiz? Y... Pero bueno. Y Sara ha suspendido también. Sara ha vuelto a casa con un proyecto escolar. Vale. Eh... Sois un desastre. Absoluto. Y total. Mira, le voy a decir al... Al pequeño Robert que se vaya a hacer footing para despejar la mente porque tiene agobio familiar. Que se vaya a hacer footing y que... Y que relaxen. Que se calle tres meses. Y mientras tanto, Sara está leyendo una revista. ¿Vale? Está leyendo una revista de los años 30. De mujeres. De esas que... Los hombres no les gusta que lean las mujeres, pero ella lo está leyendo. Es de moda. Es pues de todo lo que ella se quiere dedicar. Música, actrices. Todo eso, ¿no? Que le mola mucho a ella. Hablando del tema. Eh... Quiero que Mary y ella pues igual empiecen viviendo juntas. Porque quiero que se dediquen juntas a la carrera de actriz. Que tienen muy pronto su audición. Y quiero que ambas pues un poco exploren todo ese mundillo, ¿vale? La revista tiene pinta de estas típicas de antaño muy bonita. Ahí está ella leyendo su revistita. Voy a ver si logro, mijos, que venga Mary por aquí, ¿vale? Para que por lo menos... Muy bien, pasando a la aspiradora. Siempre haciendo ruido esta mujer. Yo no sé cómo se apaña. Para que empiecen a hablar juntas de esa vida que tanto quieren llevar juntas. Eh... Quieren compartir e independizarse juntas para poder dedicarse a su sueño. Por eso leen estas revistas. Esas magazines de los años 30. Grandes actrices y todo este mundillo que a ella les encanta. Y que cree que pueden... Puede incluso Sara ayudar a su familia de este bache económico por el que están pasando actualmente. Ha venido nuestro Simon. Y me parece que ha traído muy buen sueldo. Menos mal que gana dinerito. Gana 2.376 simoleones. Que está muy, muy bien. Es un gran general de brigada. Y por eso gana tanto dinero. Menos mal. Porque si no, sí que estarían viviendo en la calle. Le veo cansado. Le veo con ojeras. Le veo bastante, bastante mal al pobre, eh. Así que le voy a decir que se venga a dormir a su camita. Que ahora creo que sí puede. Sí. Y que descanse por lo menos mientras pueda. El pobre que se me ha desmayado. Pero Simon. Pero Simon. Con lo que tú eras. Venga hijo, por favor. Pobrecito mío. Me da mucha pena, eh. En verdad lo está pasando muy mal. Voy a decir a Mary que venga. Por lo menos manejarla para que venga por aquí. Porque van a hablar muy seriamente. Mary, nuestra querida Sara. Muy, muy seriamente. Está escuchando música todavía, ¿no? Sí. Porque... Me apetece que se independicen juntas para luchar por sus sueños. ¿Qué os parece la idea, mijos? Decídmelo... Decídmelo en los comentarios porque estoy deseando saber qué opinan. Puede que Sara o Mary sea la próxima Carrington en ganar un gran premio estrella. ¿Cómo lo fue? ¿Cómo ganó su abuelo? Él por escritura. Pero bueno. En el mundo de las artes. Y pues hay de todo. Vale, pues estoy manejando actualmente a Mary. Que por cierto, pasó la audición. Y tiene que trabajar muy prontito ya a empezar su primera película o sus primeras tomas. Voy a hablar con Sara, ¿vale? Vamos a hablar muy seriamente de nuestro futuro juntas. De todo lo que hablamos. Y de por fin poder hacerlo realidad. Sara quiere estudiar en la universidad. También quiere dedicarse a esto. Y Mary tiene los medios. Tiene el dinero y tiene todo. Así que va a hacer un regalo muy importante. A su amiga Sara. La va a dar 10.000 simoleones. Como gesto de apoyo. Para que de verdad pueden lograr lo que se propongan. Así que venga. Amiga, más que prima. Amiga, gran amiga. Vamos juntas. Por cierto, el lucazo de nuestra querida con pantalones. Que esto era en la época guau. De nuestra querida Mary, ¿eh? Está guapísima. Para ti. Vámonos juntas. Toma dinerico. Vámonos juntas. ¿Por qué no? Hemos perdido 10.000 simoleones. Pero se lo hemos dado a nuestra prima. Sabe que ella está necesitada. Y sabe que, oye, pues... Lo va a aceptar. Y muy bien. Así que, mijos. Vamos a dejar este episodio por aquí. ¿Qué os parece que ellas empiecen una vida juntas? Compartiendo sus experiencias. Son mayorcitas. Y quieren tomar las rindas de su vida. Y a mí me parece muy bien. Nada más que añadir un besote muy grande, mijos. Gracias por este episodio. Por estar ahí. Os quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua! ¡Chao!